No, y a la venta ya, a la venta tienes que frenarse muy bien para que la persona sienta seguridad. Yo tengo la espalda, asegurada aquí, si yo hago así, yo voy bajando, se va a quedar iniciado. Vamos, aparte no hay nada. ¿Sí? Vale, o sea, no lo sé.